¿Puedan mandar alguna información oficial? Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores, explicó hoy en conferencia de prensa que está a la espera de la resolución de la situación del excandidato presidencial Manuel Valizón por un juez estadounidense, quien decidirá si el expresidenciable será enviado al país o bien recibirá asilo político en aquella nación. De momento, el ex aspirante a la presidencia de la República está detenido en un centro carcelario de Miami, Florida. Él fue trasladado a un centro de detención en Miami y está esperando aún ser escuchado por algún juez. El consulado de Guatemala está en comunicación con las autoridades estadounidenses para que en algún momento puedan mandar alguna información oficial, la cual estaríamos trasladando, dando a conocer en el momento oportuno. No tenemos más información por el momento, nada más que están esperando a que un juez lo pueda escuchar. Durante la conferencia de prensa, la canciller fue consultada sobre si existe la posibilidad de que Valizón sea beneficiado con el asilo político. Sin embargo, la funcionaria se remitió a aclarar. Debemos de esperar la audiencia y el informe que se ha enviado a nuestro consulado. Estamos en total apoyo con relación al tema para poder informar con el gobierno de los Estados Unidos para poder hacer las gestiones a la brevedad posible como se solicita. Así, Jovel no aseguró una fecha para el envío del informe por parte de las autoridades estadounidenses. Estaremos a la espera para luego informar a la población, concluyó. Según el Ministerio Público, Manuel Valizón habría recibido no menos de 3 millones de dólares de la constructora Odebrecht, la cual ha sido vinculada en actos de corrupción en varios países de Latinoamérica. Por tal motivo, el expresidenciable es señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de activos. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.